Ya, macho Con beso es más complicado Con beso es más complicado Nah, 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 tiene que ser con beso, nada 3, 2, 1, besito Ahora sí, ahora sí, esta es la buena Esta es la buena, gente, esta es la buena Esta es la buena, lo presiento Ojo, ojo, tiene cubo Tiene cubo, tiene cubo Let's go Let's go, con beso incluido Con beso incluido Con beso incluido